Este segmento ya gracias a King Barbecue Rips El verdadero sabor americano lo encuentra justo al frente En Parque de la Maramaña hay un carro colgado Y en el segundo piso un bar temático donde puede salir cualquier tipo de trago Casi todo tiene que ver con el verdadero sabor de la velocidad El verdadero sabor americano King Barbecue Rips que te trae el tonazo que se arma Viernes a Viernes en Oveja ¡Migra! La gente de Contacto Urbano me encuentra acá con mi brother ¿Cómo te llamas, loco? Carlos Lechea, brother ¿Con quién has venido hoy día? Con toda mi gente de la San Pablo Ah, de la Sanpa, ya, bacán ¿Qué estudias, loco? Industrial, brother, todo ¿Cuántas han venido? Como 15 ¿Como 15 flacas y calzoncillos? Siete, sí, puta Ah, ya están bien, están dos por uno ¿Cuántas chelas te has chupado ya? Esa es pregunta básica No, chelas nada, no, rojo ¿Loco, cómo te llamas? Fabricio Fabricio, ¿cuántas chelas te has tomado ya? Pocas, pocas Pocas, aparte de esas dos, ¿cuántas más? ¿Con cuántas te agarras? Con ninguna, con ninguna Pero tú no respetas a nadie No, yo solo tengo una flaca en mi vida ¿Una flaca? ¿Quién es? Brother No, aquí es brother ¿Cómo te llamas? Vanessa ¿Por qué estás tan tranquilita? ¿Qué pasó? Porque no, no sé, no me provoca nada ¿Estás enamorado? ¿Has venido soltera? Soltera Soltera, haz de lo que quieres Sí Acá estoy con mi brother, ganador, Saso Cholo, ¿cómo te llamas? Marco, Marco ¿Qué haces con esas dos linduras? Estoy disfrutando aquí en la Oveja Negra Brother, está ganadazo a dos placas Esto no pasa nunca ¿Cuál es el secreto? Hay que ser una buena persona Ya, una buena Bien, bien ¿Cuántas chelas te has tomado hoy día? Diez, diez Más o menos ¿Me puedes dar un beso entonces? Qué rico ¿Ha venido sola con enamorado? Soy soltera Soltera Ya, pues entonces dame otro beso ¿Cómo te llamas? Marlene ¿Tu papá te ha dado permiso? Más o menos Sí ¿Hasta qué hora te vas a quedar hoy día? Hasta pasar Hasta un rato más Estás guap, que estás sana Soy sana Solterita Sí Truco, compadre ¿Cuántas placas? Diez, diez Diez placas para ti solito Para mí solo ¿Qué es lo que tienes que las atrae? No sé Ahí en la situación Sí, sí ¿De cuánto? Cinco centímetros Un poco más Un poco A ver, me encuentro acá con ¿Cómo te llamas? Es de Mari Carmen ¿Tú? Angie ¿Te gusta? Mónica Ay, tú ya, bien rico No, a ver, ¿estás soltera? ¿Estás soltera? No Ya, paso ¿Estás soltera? ¡Qué rico! Ya, dame un besito entonces Dame un besito ¡Wow! Oye, ya ¿Con enamorado? No ¿Con enamorado? ¿Tienes enamorado? No El único local temático en Arequipa se llama King Barbecue Rift Vive el sabor de la velocidad con las mejores costillitas barbecue Y acompáñalas con los mejores tragos En nuestro bar del segundo piso Ubícanos frente al Parque Lambra Mani A ver, acá Soltera Adiós Soltera 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 Beso Un besito Estás soltera hoy día Dispuesta a hacer de todo A todo, a todo, a todo A todo Cinco hombres, diez hombres, no importa No, no, no Pues solamente a uno A persona Uno por uno Tú dos por dos Tres por tres Tres por tres Tú eres cuatro por cuatro Con todo Ya, ¿sabes? No vengan Es una perdición Contacto Urbano Estamos en todas A ver Ahí nomás tranquilo No vas a salir Yo te voy a editar ¿Cuántas flacas son? Cinco Cinco pa' ti solito No, para mi hermano O sea, dos, dos, más o menos Son seis flacas ¿Cuántas son? O sea, tú estás ganadazo ahora Estás con flacas, soltero, solterazo Solterazo ¿Cuántas chelas te has tomado? Tres, tres, tres ¿Tú le vas a dar vuelta a todo el mundo ahorita? Dicho que sí, me voy a agarrar ¿Cómo te llamas? Mayra ¿Cuántas chelas? No sé Unas veinte siquiera No, no ¿Has venido con tu enamorado? No, no, no ¿Soltera? Me enamoro y estoy estudiando Pero hoy día se rompe el maleficio No, no, no Tienes que tener cuidado ¿Cuántas chelas te has tomado? Ninguna todavía Tranquila, sobria ¿Con enamorado, soltera? Solterita ¿Y sin compromiso? Sin compromiso ¿Estás buscando a quien te enamore? No, tampoco ¿Un choque y fuga? ¿Un comibete? No ¿Más o menos? No van a venir acá Es un peligro, es un peligro Ya saben, cuando nosotros no estamos en todas Acá estoy con mi recontrabró Loco, ¿cómo te llaman? Gelmer ¿Tus amigos brócoli, cómo se llaman? Luis Sancho y Carpincho Carpincho, ¿quién es Carpincho? ¿Quién será? La huele Pura flanca, compadre ¿Qué ha pasado? Como debe ser ¿Cuál es el truco, hermano? La pilsen Ah, la pilsen, la chela Tú las emborrachas y caes solas Cholo, ¿cuántas chelas te has chupado ya? Ya me han chupado dos cajas Dos cajas Dos cajas Arran ¿Tú tu pata? Con todos Compadre, ¿desde qué hora has venido? Venido desde las tres ¿Tu papá te han dado permiso o no necesitan? Ellos me han venido a dejar todavía Están por allá Están chupando allá Te das vuelta a cada uno Ya, un saludo para todos mis amigos gays ¿Cómo te llamas, hermano? Diego ¿Desde cuándo eres gay? Ah, ya no es Cholo, ¿tú desde cuándo? Desde que tú también eres Ah, ya Ya te van a disculpar Dice que han estado con flacas acá Mentira, mentira Mentira, mentira ¿Tú tienes flaca? Sí Ah, ya Mándale un saludo Karencita, te he engañado bien feo, ¿ah? Con Robert ¡Robert! Como vampiro soy, no me puedo controlar